Gracias. Gracias. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Mi nombre es Álvaro Ugarte y desde hoy estamos continuando con las clases vía Zoom de lo que es computación informática virtual. Bien, en esta ocasión estamos haciendo todo lo que son archivos vinculados o que tengan... Buenas tardes, profesor. ...en el celular. Buenas tardes a todos. Buenas tardes con todos. Que les vaya bien y que lo que están viendo acá en las clases vía Zoom, bueno, les sirva para algo, ¿no? Para que ustedes puedan trabajar y trabajar mejor, con más comodidad. Bien, ayer les quería comentar, se cortó la llamada como siempre, no pude despedirme. Pero ayer les quería decir de que muchas veces o de vez en cuando ya lo que sucede es de que yo tengo que hacer la clase, vamos a decir, en otra hora. Y cuando sucede eso es porque para no cruzarme con otras actividades. El día de ayer ha habido una actividad y que se iba a cruzar porque iba a ser a las seis. Justamente iba a ser a las seis de la tarde. Por eso es de que mi clase la tuve que realizar. Esa era el comentario que quería hacerles el día de ayer y que lamentablemente como siempre me gana ahora. Bien, entonces, si no tienen alguna pregunta, algo que quieran preguntar, voy a continuar con la clase. A ver, se supone que yo tengo mi celular acá y todos deben tener su celular. No sé si todos puedan o sepan manejar su celular para poder trabajar, ¿no? Lo primero que voy a hacer, ya, lo primerito que voy a hacer es con mi celular en la mano para que ustedes me vean, ya, lo que vamos a hacer, acá tengo mi celular, ya, aquí tengo mi celular para que no crean que estoy intentando, ya. Lo que voy a hacer ahorita es, voy a tomar una foto, ¿no? Al grupo, voy a tomar una foto al grupo, ¿no? Ya, ahí está la cámara, ya. Voy a tomar una foto en este momento al grupo. Cuando yo tomo la cámara, ¿sí? La estoy tomando, ahí me están viendo ustedes, tomo la cámara, ya. Tomo la foto, ya le tomé la foto, ¿ya? ¿Cómo sabes si el celular o has tomado, cómo sabes tú si realmente has tomado la foto? ¿Cómo lo sabes? Lo veo. Un cartaje. Un galería tiene que salir. Sí. ¿Cómo, cómo, 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 cómo te das cuenta tú de que la foto ya salió? ¿No? Yo acabo de tomar una foto, he tomado una foto a la pantalla, ¿ya? Pero, ¿cómo se das cuenta tú de que la foto ya salió, ya? Simplemente la tienes que buscar en un aplicativo, ¿ya? Que todos deben tenerlo, pero tienen que buscar, ¿ah? Tienen que buscar. No sean flojos y busquen, ¿ya? Bien, en su, en su computadora hay dos tipos de galería. No sé si se dan cuenta en algunos celulares. Hay otros que no lo tienen, solamente tienen galería, ¿sí? ¿Cuál es el de fotos? ¿De Google? De los, de los, de los íconos que tú tienes en tu, en tu, en tu celular, ¿ya? Debe haber. Yo tengo uno nomás. Ya, ¿ves? Por eso te digo. Bueno, uno nomás. Entonces, yo tengo uno también, pero que es de galería y hay otro que tengo un, una galería plus, ¿ya? Ah. Entonces, no me voy a meter con el otro porque de repente cambio de opinión, cambio de opinión y entonces se van a confundir. Bueno, evidentemente que se supone que todas las fotos que tú tomas, ¿sí? Van a quedar registradas, van a quedar registradas en, en la galería de fotos. ¿Es cierto eso? ¿De que va a quedar registrada en la galería de fotos? Ahí está, ¿ve? Tomé la foto, entré al Zoom, ¿ya? Y lo, 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 lo acabo de ver, ¿no es cierto? Si tú quieres verla por completo, esa, esa foto, ¿ya? Que tengo ahí, simplemente le vas a dar un check, ¿ya? Para quitarle las opciones del, del celular de los, de los costados, ¿eh? Aparece ahí, hay opciones, ¿no es cierto? Si yo le doy acá, si yo le doy acá, a mí no me importa ahorita enseñarles qué cosa tiene la foto. Lo que me interesa es que ustedes se den cuenta de, de lo que estoy haciendo. Yo tomo la foto, le doy un pinch, un clic acá con mi dedo, la foto, y esa foto yo la puedo, eh, trabajar, así como está, o la puedo agrandar, ¿no? O la puedo agrandar, ¿no es cierto? En mi celular, ya, yo no sé, esto dependerá ya de las características de tu celular, pero generalmente lo puedes hacer eso, ¿no es cierto? Ya, bueno, ya sabes, tú ya sabes que las fotos, cuando las tomas, se van a la herida de fotos. Creo que todo el mundo sabe eso, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es capturar la foto. O sea, por eso te estoy diciendo. No es que el profesor te lo esté diciendo porque yo tengo un modelo de celular, ¿sí? Al cual es muy diferente a otros celulares que ustedes tienen, ¿ya? Voy a capturar la, 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 ¿cómo se llama? Voy a capturar esa foto que tengo en el celular, la voy a capturar, ¿ya? Bueno, yo tengo acá en el celular dos botones, dos botones, no sé si lo pueden apreciar, lo voy a poner así, ¿ya? Si ustedes se fijan bien, a un costado, tengo dos botones del celular, ¿lo ven? ¿Ven algo de la foto, de la, de la, de la stop? Claro. Muy bien. Si yo aprieto esos dos botones a la vez, con mi dedo, automáticamente, en chiquito, la, la foto me la ha capturado, me la ha capturado. Y esa captura, y esa captura, la voy a ver, ¿dónde la voy a ver? En la pantalla. No, pues ya sé, ya, tiene que salir en la pantalla. Arriba. No, arriba. ¿Dónde está la captura? Hay un icono que dice capture. No. En los artículos. Está acá, en la galería también. También está en la galería, ¿no? Ya. Una es tomada con mi cámara, caramba. Una es tomada con mi cámara, ahí está, ¿ya? Y otra es la captura que he hecho de la, de la, de la foto que tenía. Son dos cosas diferentes, ¿ok? Sí. Ya, no se confundan, ¿ya? Yo, por ejemplo, tomo la foto a una persona y solamente quiero tener su cara, ¿sí? ¿Qué cosa hago? Bueno, eso ya es una interpretación que yo le estoy dando un ejemplo, ¿ya? Oye, me gusta esa cara, ¿ya? Me simpatizas. Entonces, ¿qué cosa? Profesor, buenas tardes. Hola, Alicia. Justamente has llegado al momento preciso de la clase. Agrandas tu cara, ¿ya? Con, con, con la mano. Y capturas la cara de la persona, ¿sí? Y entonces, eso es lo que hago. ¿Cómo? ¿Para hacer captura de, de pantalla? De, ojo, de la laptop, para hacer captura. Una captura de una foto que acabo de tomar. Eso es lo que estoy haciendo, ¿ya? Ay, ya, ya. Ya, primero he tomado una foto y después he capturado, he capturado la imagen en grande de la foto que he tomado. Ahora les pregunto, claro. Ahora viene recién la pregunta. Quiero saber cómo encuentro en mi celular esa captura, ¿no? Los screenshots, ¿sí? ¿Dónde lo voy a encontrar? Ya sé que en mi celular están ahí, ¿no es cierto? Bueno, vamos a, vamos a trabajar eso, ya. Ya, quiero ver eso. Ya, a ver. Lo que voy a hacer es compartir, compartir la pantalla. Quiero compartir la pantalla, ¿ya? De lo que es el explorador de archivos. Eso quiero hacer, ¿ya? Voy a compartir la pantalla del explorador de archivos. ¿Les parece? Ahí está. ¿Listo? Como ayer hemos hecho una revisión, ¿ya? De lo que nosotros hacemos y buscamos y encontramos en el celular, ¿ya? Entonces, ustedes. Ayer no tuve luz. Ay, ya, Pepi. Ah. A ver. Entonces, pero no te preocupes. Todo en esta vida se repite y les puedo, con mucho gusto, puedo. A ver, les doy un alcance también, ¿ah? Por si acaso, por si acaso. Pero ustedes ya están en otro nivel, ya. En otro nivel, así se dice, ¿no? Ya, miren, acaban de llegar, eso es para ustedes nomás, ¿ah? Porque todo el mundo se va a enterar, ¿ya? 46 alumnos nuevos a mi celular. ¿Ya? Se supone que todos son nuevos, ¿ya? Son 46, ¿ya? O sea, ya próximamente voy a llegar a los 200 alumnos. Ya. Mira. Entonces, esos alumnos que van a entrar, yo no sé en qué situación estarán, ¿ya? Y entonces, ya estamos en un nivel en donde tenemos que separarnos, ¿ya? Separar. Esos alumnos van a ir a otro grupo, ¿ya? Sí. ¿Ya? Y en ese grupo, ya habrán, habrán, porque tarde o temprano, este grupo que tiene aproximadamente 100 alumnos en el grupo de cómputo, ¿ya? Van a tener que separarse. Tarde o temprano, en algún momento, ¿sí? Ya veré en qué momento, pero hay que separarse, ¿sí? ¿Y cómo se van a separar? Se van a separar, por ejemplo, los que tengan Zoom, ¿sí? Y los otros que darán, se darán las clases como siempre se les ha dado, ¿no? Anteriormente, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya. Sí. Con videíto, ¿ya? Muy bueno. Sí. Así van a ser las clases, ¿no? En el posterior. Bueno, si es que no tenemos la suerte, de repente, en algún momento, de regresar a lo presencial. Pero si demora mucho regresar a la presencial, lastimosamente nos tenemos que separar. Y nos tenemos que separar, justamente, alumnos que tengan Zoom van a ir a un grupo, alumnos que tengan, ¿cómo se llama? Otro tipo de tecnología, o que no tengan tecnología, simplemente van a ver videos, ¿no? Videos que yo antes les mandaba. Bueno, volviendo al tema. Volviendo al tema. De manera que los 42 alumnos que van a ingresar, ya ustedes no los van a ver ni los van a conocer, sino que van a entrar a un nuevo grupo. Y ese grupo van a comenzar de cero, bajo cero van a comenzar. Ellos van a comenzar, sí van a comenzar de bajo cero. No me conocen tampoco, de manera que están en un primer nivel todavía, ¿ya? Ya ustedes pues ya son eruditos en esto, ¿ya? Bien, como ya capturé mi pantalla, ahora quiero buscarla, quiero buscar ese artículo que ha capturado en el celular. ¿Cómo hago? ¿Dónde lo encuentro? Sí, pero primero tienes que apretar acá, ¿no? Apretar, ya enchufé mi celular, ¿ya? Pero miren, como no me ha dado permiso la máquina al celular, yo por más que aprieto acá botón izquierdo, no me sale nada. No me sale nada. Entonces tengo que ir a mi celular, ¿ya? Y decirle a la máquina, decirle a la máquina, ¿ya? Que me dé las tres opciones que ayer les estaba comentando. ¿Cuáles son las opciones? Transferir archivos, transferir fotos y otras cosas más, ¿no es cierto? Entonces voy a ponerle transferir fotos, ¿sí? Transferir fotos, nada más, transferir fotos, ¿ya? Entonces hago la transferencia y recién ahí comparto, me voy a la... Qué pesado soy, de verdad. Ustedes no cierran su micrófono, ¿ya? A ver, voy a compartir, ¿ya? A ver. Creo que lo hacen por fastidiar, ¿ya? A ver, ahí está. Estoy compartiendo el explorador de archivos, ¿ya? Me voy a lo que es el Huawei, ¿no? Aprieto ahí, y ahora sí me salió el ícono de la memoria interna, ¿no? Entonces voy a entrar ahí, aprieto botón izquierdo. ¿A dónde me voy? ¿A de sim o a picture? Pichu. ¿Qué? ¿A pichu? ¿Qué es eso? Machu Picchu. Ya, a ver, vamos a ver, ¿ya? A ver, voy a entrar más en pichu, ¿ya? Tienes que ver. Y en el picture, sí, en el pichu, ¿ya? Ahí voy a encontrar una carpeta que se llama screenshots, screenshots, ¿ya? Hablando de estas palabritas meas extrañas, he hablado con la profesora de inglés hoy día, he tenido una conversación con ella, ¿ya? Y para la gran felicidad de ella y la amiga, que vamos a hacer en algún momento una actividad inglés informática a la vez, para que todos se beneficien, ¿no? Ustedes aprendan inglés y los que aprenden inglés aprendan también computación. Ya, entonces, está interesante, ¿ya? Yo he puesto eso, vamos a ver cómo lo vamos a trabajar. Bien, a ver, screenshots, ¿ya? Como lo encontré, ya sé dónde está. ¿Cuál será ahora? Ahora, ¿cuál será? Échate a buscar. Ya, se supone que es la última, el último archivo, ¿ya? Como no tengo el nombre ni nada, voy a apretar acá botón izquierdo, ¿ya? Ya, y se supone que lo voy a... Supuestamente no lo ven, ¿no es cierto? No. No ven la imagen, ¿no? No. Claro. ¿Cómo la van a ver si no tengo que hacerlo por partes? Ahí está la imagen. Doble, doble, doble clip. Ahora sí, ¿no? Ahora sí lo ven, ¿no? Sí, a ver. No, no, nada. Vemos a Alicia, pero no vemos ni imagen. Comparte la pantalla nuevamente. Esa es Alicia, ¿ves? Está dando mala vibra. Alicia, no te pases, ¿ah? Ya. Está robando cámara. No voy a capturar tu cara, no te preocupes, ¿ya? A ver. Bien. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, ¿lo ven? Ah, sí. Muy bien. Sí veo el celular. Muy bien. Esta es la foto capturada del celular, ¿ya? Que la gran... Que la... Que se estaba en... ¿Dónde estaba? En galería de fotos, que la capturé, ¿ya? Y después me fui a la computadora de archivos de mi computadora, ¿ya? Me fui a Pictures, ¿sí? Y ahí encontré en Screenshot, ¿no? Encontré la imagen que quería... Que quiero verla ahora en un editor de texto, ¿ya? En un editor de imágenes, perdón. ¿Ya? Estoy pensando en otra cosa. En el editor de imágenes, ¿ya? Esta es la foto que tomé. Ahí está. Ya. Entonces, ayer les estaba explicando, ¿no? Con la Virgen, creo que era. Ya que ustedes pueden... Quedamos en la Virgen. ...a aumentar de tamaño a la imagen, ¿no? También la pueden eliminar, pero tanto trabajo ha costado que no voy a eliminarla. Ya, no voy a eliminarla. Y si la eliminara... A ver, si yo la eliminara ahorita, ¿de dónde la voy a eliminar? Del Screenshot. Del Screenshot, claro. Porque... Lógico. En la galería todavía está. De la galería. Claro. No lo he borrado de la galería. En el Screenshot. Bueno, ya. Ahora, puedes ponerla como agregar favoritos, que no es interesante que ustedes lo vean, pero sí puedo hacer esto, ¿ve? A ver, en este caso, vamos a ver si funciona. Creo que no me permite. No funcionó. No me permite, ¿ya? Ayer les estaba diciendo también que podías trabajar la imagen, ¿no? Ahí está. Sí, recortado. Ahí está. Ya podía trabajar la imagen para que solamente pudiera yo... Una parte. Utilizar una parte. Mira, Consuelo, salió afortunada. Ya. Ahí está. Ya. Y trabajar esa imagen. Ya. Así. Ya. Mira. Sin hacer mucho esfuerzo, he trabajado un pequeñita, una pequeñita parte de la imagen. ¿Lo ven? Sí. Ya. Muy bien. Ya. Entonces, ahí lo pueden ver. Ahora. Cuando yo esta imagen, así cortada, voy a guardarla. ¿Sí? Voy a guardarla. Y aparte de abajo, hay una opción que dice guardar una copia. Copia. ¿Sí? Ya. Ya. Guardar una copia. O también lo pueden hacer Control-S y lo guardan. Ya. Y lo guardan. ¿Está bien? Bien. Me están siguiendo, ¿no? Pobre de ustedes que no. Control-G. Ya. Guardar. Guardar. Guardar una copia. Le doy a apretar botón izquierdo. Dice guardando una copia. Ya. Lo voy a guardar. Mira, estamos comenzando de lo más simple, ¿ah? Ya. Y me va a salir el explorador de archivos. No sé si lo pueden ver, pero ahí está. ¿Ah? Sí se ve. Sí se ve, ¿no es cierto? Sí. Tienen que ir diciéndome si se ve, porque la verdad, es que yo no me voy a gastar hablando, hablando, hablando y ustedes no pueden ver nada. Ya. Bien. ¿Y qué cosa van a ver acá donde dice nombre de archivo? Van a ver acá screenshot 20-21-072. Un código. Ya. Bueno, esto que está acá, yo lo puedo cambiar, ¿ah? Yo puedo borrar. Ya. Lo borro. No me interesa ya que sea, que sea el nombre que le han puesto, la del sistema. Y le pongo, ¿no es cierto? Mi foto. Yo le pongo, ¿no? Le pongo mi foto capturada. Capturada. Ya. Y esa foto la voy a guardar. ¿Dónde la guardo? La voy a guardar ya en la D. Ya acá. Acá la voy a guardar, ¿ya? Ustedes pueden guardarla donde quieran, pero yo la voy a guardar acá. ¿Ok? Y la voy a guardar. Apreto botón izquierdo en guardar. Ya. Y la foto supuestamente ha sido guardada. En tal sentido que si yo voy al explorador de archivos. Ya. Y ustedes me puedan ver. Voy a dejar un ratito de compartir ahí. Y ahora voy a ir al explorador de archivos. ¿Sí? Y voy a buscar mi imagen que he grabado. Ya. Ahí está. ¿Listo? ¿Lo ven? ¿Ven el explorador de archivos? ¿Sí? He entrado acá. Y dentro de todo lo que tengo acá, bajito, bajito. Dice mi foto capturada. Foto capturada. Ahí está. Ahí está. Lo grabé. Lo grabé en una parte. Ustedes quieren pueden guardarlo donde ustedes quieran. ¿Está bien? Sí. Han dicho un sí como diciendo, pucha, al profesor, ya hay que se la crea. Ya, a ver. Listo. Bien. Entonces, ahora. Ya. ¿Qué cosa he hecho? En otras palabras. Poquito. Rápido. ¿Qué cosa he hecho? Una imagen. Lo he capturado. Ya. Y ahora la he grabado en mi computadora. Claro. Ahora díganme una cosa. Y si quiero retroceder para el otro lado. Ahora quiero esta imagen capturada. ¿Sí? Que he trabajado. La quiero grabar en el celular. Ta-ta-ta-tan. Ta-tan. Ya. Voy a hacer eso, ¿ya? Voy a hacer eso, ¿ya? Miren. Voy a agarrar. Me voy a poner acá en los celestitos del archivo. ¿Ya? Síganme, ¿ya? Y voy a decirle no cortar, ¿ya? Porque de repente pierdes la foto y te fundiste. Mejor copiar nomás. Copiar. Voy a copiar, ¿ya? Le doy botón izquierdo encima de la opción de copiar. Y ahora. Y ahora me voy a Huawei. O sea, a mi teléfono. Me voy a la memoria interna. ¿Ya? Y me voy a Pictures. Pictures. Ya. Ahí está. ¿Sí? Y en Pictures, ya, voy a guardarlo acá, ¿no? Para que lo vean, ya no voy a entrar a screenshots porque ya no es una captura. ¿Sí? Simplemente ahí lo voy a pegar. Listo. Mi foto capturada. ¿Está bien? En tal sentido, ya, como hemos regresado. Si ustedes se van arriba, a la parte superior del explorador de archivos. ¿En dónde se encuentran ahorita? ¿En dónde se encuentran ahorita? Se encuentran en este equipo de la computadora, dentro del explorador del celular, Huawei, ¿ya? Dentro de la memoria interna. Y dentro de la memoria interna ha entrado al Pictures, ¿sí? Y ahí lo han copiado, han copiado, han copiado, ¿ya? ¿Está bien? Hasta ahí, está very nice. Ya, muy bien. Entonces, lo voy a dejar ahí, ¿ya? Voy a dejar para verlos a todos, ¿ya? Y voy a volver. Ronnie, no te duermas, ¿ah? Está bien aburrida la clase hoy, de verdad. Ya, a ver, vamos a ver. Ya, muy bien. Ahora, voy a verlo en mi cámara. Chispas, ¿habrá salido o no? Para no quedar mal con ustedes. Porque si no ha salido, frito, frito. Ya, listo. Acá está mi celular, para que no digan que los estoy engañando. Ya, ahí está mi celular. Y ya, tengo que buscar la opción galería. A ver, aquí está. Más a la derecha, a su derecha. Luego galerías. Lo que tengo que entrar es a la galería de... ¿A dónde tengo que entrar? A la galería... Ahí, ahí está. Galería. La galería. Ya, y ahí tengo. La imagen tomada. La imagen capturada. Y la imagen copiada. Ya, que la he regresado de mi computadora. Y la he copiado y pegado en Pictures. Que es el lugar en donde corresponde. Quiere decir que ese escritorio, ese escritorio que se llama Pictures, es donde es justamente donde se graban en el celular las imágenes de la galería. Capturadas. Sí. No, no capturadas. Todas las imágenes que tú quieras que salgan en el celular, devolverlas. Mejor de ir a Chauva al celular. Ah, devolverlas. Claro, devolverlas a la segura. Devolverlas. Una palabra. Ya, las vas a tener que grabar en Pictures para que las puedas ver acá. En el celular. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Bien. Interesante, ¿no? Bueno, así como hemos hecho este procedimiento, ya, así como hemos hecho un procedimiento, vamos a ver otros procedimientos, pero de otros lugares, ya, del correo, de la, de la, es que tenemos que jugar así, porque esa es la clase de las imágenes, para que después, más tarde, ustedes puedan, puedan hacer lo que quieran con las imágenes que toman del celular, puedan adaptarlas a su trabajo. Bajen las imágenes. Así es, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo. Pero primero tenemos que saber cómo se trabaja, ¿ya? Bien. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Naranjas. Ya, muy bien. Rosita, no te duermas, ¿ah? El hecho de que hayas venido después de muchas décadas, ya, no quiere decir que te duermas. Ya, ya, muy bien. A ver. Entonces, ¿qué les gusta? Álvaro, una pregunta. Sí, a ver. Yo tenía entendido que cuando tú ingresas el celular a la computadora, o sea, lo conectas a la computadora y miras, tú miras los archivos que tienes, si tú los borras en ese, en ese, en la computadora, también los puedes eliminar del celular, o estoy equivocada. No, porque son dispositivos, son dispositivos diferentes. Pero si estás dentro de tu celular, en la computadora, ¿se pueden borrar? ¿No se pueden borrar? Yo creo que sí. De que los puedes borrar, los puedes borrar. Pero independientemente, pues, lo borras o en la computadora, o lo borras en tu celular. Si yo los quiero borrar en el celular, ¿se puede? Claro, por supuesto. Mira, en el dispositivo que tú entres, en el dispositivo que tú entres, tú puedes, ¿cómo se llama? Borrarlo. Eliminarlo. No hay ningún problema. Ah, ya. Ok. Sí, eso está bien. No, Marina, no te duermas, estoy mirando, está durmiendo ya Marina, ya también. Ya, listo, bien. Profesor, baje las fotos del celular a la computadora. No sea malo. Pues, tranquila, ¿por qué te puedo... Mucho tiempo, ¿no? ¿Mucho tiempo? ¿Cómo que mucho tiempo? Total. Yo se lo he pedido hace tiempo. Estamos en clase, peligro, tranquila. ¿Por qué te desesperas? Ya. No, si es importante eso, no sabemos muchas personas bajar de las fotos del celular. Pero tenemos que ir pasito a paso. Sí, es fácil. Pero lo otro, ¿no? Sí, todo lo vamos a hacer. A ver. Pero tenemos que trabajar. Inspiraremos. Sí, lo fácil no es, no es bueno. Lo difícil es que trabajen. Pues, si ustedes, yo les dicto la clase de qué sirve si ustedes no van a, no van a poner de su parte y ya tienen que trabajar. Bien, señores. Entonces, entonces, eso es lo que, lo que hemos hecho en buena parte. A ver, otra cosita más. Yo les voy a enseñar acá mi galería, ya. No sé si todos tienen su galería activada, ya. Pero si ustedes pueden ver la galería, cómo se encuentra, ya. Por lo menos en este celular, las galerías o la galería de fotos está distribuida por los días que he tomado la foto, ¿cierto? Ya. Y lo vas a ver así. O sea, la foto que has tomado el día de hoy, los videos que has tomado, porque después vamos a trabajar también videos, ya. Esta foto que está acá es la foto de las fotos que yo he ido almacenando y que se han quedado acá en mí, en mi celular, ya. Y están distribuidas por fecha. ¿Está bien? Más arriba, más arriba, en la parte superior de mi celular, hay unos íconos que ustedes, no sé si se han dado cuenta que en su celular también los hay. Ya. No, yo no tengo íconos. ¿No tienes? No, tengo puntitos. ¿Tienes puntitos? Ya. Tres puntitos a la izquierda. Tres puntitos a la derecha. Tres puntitos a la izquierda. A la derecha. A la derecha. Bueno, a la derecha. Y una lupita, y una lupita. Miren, miren, ahí hay algunas cosas, ahí los íconos que están arriba, porque no por las puras tienen los celulares esos íconos, ya. Hay unos íconos que deben ustedes aprenderlos. Primero, Internet en su celular. Internet. O sea, si es que ustedes tienen Internet en su celular. ¿Cómo saben ustedes si tienen Internet en su celular? No, profesor, que yo fui a la tienda y lo recargué con cinco soles. Sí, pues, está bien que lo hayas recargado, pero ¿sabes si realmente si tienes Internet? No lo sabes. Ya. De repente te han estafado y no pasa nada. No le pusieron nada. O no le pusieron nada. Por una otra. Pero hay que saber, pues, hay que saber. Por dos flechitas. La otra, la otra, que también tienen que saber. Ya. Hay un ícono que es la batería. Ah, sí. La batería. Hace mucho tiempo cuando la televisión era blanco y negro, ya. Que se va bajando. En algún momento les aconsejé y les decía, cuando ustedes carguen su celular, ¿sí? A la corriente, háganlo cuando su celular tenga 5%. No lo hagan cuando tenga cero. ¿Sabes por qué? Porque si le metes 220 voltios a tu celular, pobrecito, está en cero, ya no tiene batería y de frente le meten los 220, ya. Es como que te metan el termómetro, ¿cómo se llama? Con fiebre de otra persona, ya. Entonces, estás malogrando tu batería, ya. Entonces, eso también. Ya. Mire, en realidad, en realidad, de todos los íconos que puedan aparecer en la parte de arriba de tu celular, dos cosas tienen que saber. Una es si tienes internet, ¿sí? Que hay como unas onditas, ¿ya? Y la otra es la batería, es la batería. Que salga la fecha, eso es bueno, es muy importante. No, eso es lo de menos. ¿Qué cosa, qué otra cosa ven ahí? Bueno, veo para retroceder las pantallas, ¿no? En mi celular. ¿Ya? También veo las opciones que tiene la galería, la galería tiene opciones, ¿ya? Donde hay fotos, hay fotos. Donde hay álbumes, bueno, si quieres ser más ordenado, puedes ir ordenando en álbumes tus fotos. Ya, posteriormente, vamos a ver eso que no es muy importante. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿y qué cosa más ven? Yo les enseño lo importante, nada más, ¿ya? ¿Ya? Bueno, puedes hacer una búsqueda de las fotos, pero es muy relativo, mejor le das con el dedito nomás hasta que encuentres la foto, ¿ya? Y también puedes tomarte una foto desde acá, desde la galería. Mira, porque tiene la camarita. La camarita. ¿Qué te llamas de alguien? ¿Ya? Entonces, yo le llamo después. ¿Cómo se llama? Entonces, tienes esas opciones, ¿ya? Esas opciones. Miren, tengan cuidado con esto de las fotos que están en el... ¿Cómo haces tú? Porque ya ustedes lo han hecho, ¿ya? Para que la foto sobresalga como en antes, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Cómo han hecho eso? Han apretado el botón con el dedito, han apretado la foto que les interesa y esa foto ha salido, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero si ustedes se quedan apretando esa imagen, lo que van a hacer es ¿qué cosa? Lo que van a hacer es... Lo que van a hacer es ponerle un check a la foto, ¿ya? O sea, la van a seleccionar. Ustedes pueden seleccionar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, o sea, n cantidad de, ¿cómo se llama? De fotos. Seleccionar. No lo vas a utilizar el mouse, vas a utilizar tu dedo, ¿ya? Por cada foto seleccionada te va a salir un check. Por ejemplo, yo tengo tres fotos acá, ¿no? De las fotos que he trabajado hace un momento, ¿no? ¿Cuáles serán? Tomo la foto, he capturado, ¿no? ¿Qué más? Ya ni se acuerdan, ¿ya? Entonces yo agarro y con mi dedo... Y con mi dedo voy a presionar, miren. Voy a presionar, ¿ya? Y la foto le ha salido un check, ¿ok? Ya. Yo puedo seleccionar una foto como puedo seleccionar las tres fotos que me interesan. Ahí está. ¿Está bien? ¿Lo ven? Ya. Listo. Una vez que lo hayan seleccionado, vamos a ir a un ícono que lo van a ver en todas partes, que se llama Compartir. Compartir. Compantera, no, Compartir, ¿ya? Compartir. Compartir, ya. Entonces vamos a hacerlo. Compartir abajo. Ya. Compantir, me dice ya. A ver, aprieto Compartir. Qué graciosa. Y abajo salen unos íconos, ¿ya? O sea, otras aplicaciones. A ver, señores, cuando ustedes comparten algo, lo comparten, ¿no? lo pueden compartir en sus contactos, si es que están en el WhatsApp, ¿ya? O si no, cuando están así en una aplicación como esta, ya ustedes pueden compartir, pero se llama compartir, compartir hacia afuera, ¿ya? comparten hacia afuera. ¿Y qué significa eso? Que yo puedo compartir al WhatsApp, puedo compartir al Facebook, puedo compartir al correo, puedo compartir al Messenger, ¿ya? Messenger. A través. Lo que pasa es que cuando tú compartes al WhatsApp o al Messenger, esos compartiles, ¿ya? son selectivos. o sea, el hecho de que tú compartas al WhatsApp no quiere decir que todo el mundo te va a mirar, no. Tú le vas a decir a la máquina o al computador o al celular a quién quiere que vea la foto, ¿ya? Si te cae bien, ahí le das, ¿ya? Y esas personas son las personas que pueden compartir tu foto. ¿Ya? Sacados desde desde la desde la ¿cómo se llama esto? Desde el desde el celular, ¿no es cierto? O sea, tú puedes seleccionar tus fotitos y compartirlas hacia afuera. ¿Qué son las personas que nos piden WhatsApp, historia? Puedes compartirlas, ¿ya? Muy bien. Profesor, ¿y eso que dice editar ahí más abajo? Ya, pero espérate. Primero vamos a compartir la foto, ¿ya? Primero vamos a compartir la foto, ¿ya? Ustedes son bien apresurados, ¿no? Ya quieren todo, ¿ya? Ya. No, es que están ahí los tres. Ah, me estás tomando foto, ya. Cuidado, ¿ah? Te voy a vender la foto, ya. Listo, a ver, entonces, ¿cómo se llama? Pues no comercialicen mi foto, por si acaso, se la están vendiendo creo en Gamarra, ya, listo. En Gamarra. Mira, 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 escucha, hay gente que acá tiene correo de Gmail, ¿sí? Y hay gente que tiene otros correos. O Gloop. Por ejemplo, Livia, que está tan interesada en esto de las imágenes, ella me puede pedir, ya, que le mande a su correo estas tres fotos, ¿sí? Claro. Ya, como ya las seleccioné, ya, ya, van a servir para que yo aprete, lo que pasa es que, ya, voy a apretar acá, donde hay una opción, bueno, no sé si todos lo tienen, un aplicativo que se llama correo. Claro. Correo, ya, Gmail, Gmail. No, 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 es correo nada más. Correo, dice, correo, correo simple. Y eso, sí, hay correo. Hay tiendas, en algunos celulares, que son la mayoría, tienen dos opciones, uno que es correo, y otro que ya es algo más definido, por ejemplo, Gmail, otros tendrán Outlook, ya, otros tendrán Yahoo, ya, entonces, eso, o sea, pero yo quiero darle directamente, enviárselo a Libia, a su correo, entonces, ella me dirá su correo, no me lo diga, porque todo el mundo no quiere enterarse, ya, y acá le pongo, donde dice para, para, ya, ya, ahí le pongo el correo que ella me dio, el correo mío, su correo, ¿cierto? Ya, el correo mío. Y ahí le das, en la cometita, en la parte de arriba, hay una cometita, cuando tú le pones el destino, le vas a dar la cometita, ¿está bien? Muy bien, sí, perfecto. Estamos aprendiendo varias cositas, que a veces uno se confunde, ya, pero ya saben, de la galería, ustedes pueden agarrar, seleccionar, y enviarlo, compartir hacia afuera, ¿a no? A las diferentes personas. No, no, claro, así es que lo compartes al WhatsApp, pero en este caso, lo compartes al correo, definido, totalmente para esa persona, que tú le has, que te ha enviado el correo. Bien, señores, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No quieren preguntar nada? Entonces, nos iremos. Yo tengo una, pero después usted, profesor, va a decir que estoy acelerada. Pizarra, Lidia, total, pregunta primero, y después ahora me dice que no quiere. Mire, profesor, a ver, rápido, para despedirme ya. Sí, entonces para la próxima le pregunto, porque es un poco... No te olvides, ¿ah? No, yo no me olvido, siempre pregunto. Me preguntan nomás, ¿ya? No, verdad, es bueno que hagan preguntas para que los demás se enteren y todos aprendamos. Ya, mire, profesor, mire, acá yo tengo un ícono que dice fotos, aparte de la galería, ¿cierto? Fotos dice, ¿lo ve? fotos dice. Lo ve. Ya. Yo cuando marco fotos, salen todas, pero salen las de Google, que están ahí archivadas también. de Google. Fotos de Google. Son las mismas que pasan a Google. Ya. Son las mismas, mire, recién me han mandado esto, de los billetes. No se ve. Ay, caramba. No se ve, no se ve. A ver, la he escuchado a Lidia, ya en la próxima clase. Mire, mire, profesor, ahí sí se ve. Ahí está. Ahí, ahí. Ahí ya lo vi. Ya. Entonces, miren, eso lo vamos a discutir en la próxima clase, me hace recordar Lidia, ya, ya, pero me tengo que ir, lastimosamente se terminó el tiempo. Ya.